El Festival Octubre Corto puntuará para los premios Goya, así lo anunció uno de sus organizadores y miembro de la Asociación Aborigen Chechu León, quien afirmó que se trata de un logro en el que llevaban muchos años trabajando. De esta forma se recupera la colaboración de este certamen arnedano con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y tanto Arnedo como La Rioja pasan a formar parte de los festivales que califican en los premios más importantes del cine español. Y es que los cortometrajes participantes solo optan a los Goya si han concursado en al menos seis de los certámenes puntuables o han ganado ciertos premios en algunos de ellos. Con esto conseguimos que Octubre Corto, que este año cumple su 18 edición, pues dé un paso más y se posicione claramente con los festivales más importantes de cortometrajes y de cine que hay en este país. Y, bueno, evidentemente, el evento cinematográfico por excelencia de La Rioja, ¿no? De eso está clarísimo, ¿no? Bueno, el proceso ha sido un poquito largo en estos dos o tres años porque, digamos, que no quieren tampoco... la Academia no quiere abrir ese abanico a cualquiera, ¿no? De hecho, ahora mismo está complicado, ¿no? Lo hemos tenido, entre comillas, más sencillo por el hecho de que estamos en La Rioja, ¿no? Si hubiéramos estado en Aragón, pues en Aragón ya hay festivales que califican, hubiera sido más complicado, o si hubiéramos estado en Navarra. En este caso, al estar en La Rioja, cuando por fin les hemos dicho que La Rioja es una comunidad más, ¿no? Y que estamos ahí, pues, bueno, la verdad que una vez que se ha dado ese paso ha sido todo bastante más sencillo. Desde Calaján, el principal patrocinador de Octubre Corto, se muestran satisfechos y orgullosos por el resultado, asegurando que la idea es continuar apoyando estas y otras actividades que demuestren talento y generen creatividad en nuestra ciudad. Estar ya dentro de la rueda de Los Goya, pues es, yo creo que una de las noticias más importantes desde el inicio del Octubre Corto. También para nosotros, pues es necesaria que haya esa afinidad de colaboración con las personas que están detrás del proyecto. No es solo una aportación, en este caso, de dinero, sino que es también una apuesta por impulsar actividades dentro de Arnedo, que siempre están, tienen que ver con el talento, siempre tienen que ver con la creatividad, con todo un poco lo que está representando el Octubre Corto en estos 18 años, que nosotros lo hablábamos, seguramente Calaján yo a 9 o 10 años trabajando y esperemos que esto sea así con el futuro y un poquito más que comentar por nuestra parte. Y precisamente por ello se llevó a cabo también ayer la firma del convenio entre esta empresa Arnedana y la Asociación Organizadora de Octubre Corto, un acuerdo por valor de 7.000 euros de cara a esta decimoctava edición. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Arnedo también firmaron el convenio de colaboración con Aborigen para este certamen, por valor de 10.190 euros, 300 más que el año pasado. Con esta firma se continúa en la línea de apoyo a las actividades culturales de Arnedo, algo que quiso destacar la concejana María Jesús Zapata, así como el propio alcalde Javier García, que se felicitó por el capital humano que hay en la ciudad, que da lugar a colaboraciones público-privadas para fomentar este tipo de eventos. Bueno, hoy se ha producido aquí algo atípico, ¿verdad? Y es la firma de dos convenios. Uno de una institución pública con una entidad como es Aborigen y otra de una entidad privada, de una empresa arnedana con Aborigen. Nuestro convenio del Ayuntamiento es tan importante como el de la empresa privada de Calaján. ¿Por qué? Porque los dos unimos sinergias junto con Aborigen para que este festival siga creciendo. Por eso es importante, cuando sales fuera, ahora yo estoy teniendo la suerte de salir fuera y también algunos de los concejales del equipo de gobierno, todo el mundo valora de Arnedo sobre todo la iniciativa de sus gentes, ¿no? El capital humano que tenemos, que somos capaces de unirnos, de juntarnos y empujar un carro. Y eso es lo que se produce aquí. La conjunción de la empresa privada, el sector del calzado en este caso, tan importante, y la empresa Calaján que apuesta por esta actividad y por otras, así como hay otras empresas que también apuestan por financiar, por patrocinar otras actividades culturales, deportivas o sociales que hacen dinamizar la ciudad y la institución pública, el Ayuntamiento que por supuesto apuesta por Aborigen y por el Octubre Corto, pues si lo va a seguir haciendo, ¿no? Y es que al fin y al cabo el festival de cortometrajes Octubre Corto con 18 años a sus espaldas se ha convertido en todo un referente del cine en nuestra comunidad autónoma. Y gracias a su participación en los Goya, ahora también lo será a nivel nacional.